La Gobernación del Putumayo y el Instituto de Cultura y Deportes que lidera el ingeniero Diego Chamorro Ibarra realizan el segundo salón departamental de artes plásticas y visuales con la exposición itinerante donde se busca fomentar los espacios para la realización de actividades artísticas y culturales. El acto se llevó a cabo en Mocoa, en el salón de la Cámara de Comercio del Putumayo donde el gerente de Indercultura manifestó a los asistentes. Y que todos nuestros artistas desde su diferente expresión cultural puedan ser reconocidos a nivel municipal, departamental, nacional e internacional. Felicitarlos por estas grandes obras, unas obras que no tienen nada que envidiarle a las diferentes exposiciones que se hacen a nivel nacional en el Banco de la República, en colferias, en las exposiciones internacionales. Son obras que podemos llevarlas a estos eventos nacionales. Algunos artistas expresaron la importancia de estos eventos y dieron a conocer sus obras. Pues esto ha sido un recorrido por un tema que llamó Somos Carne. Es una secuencia de obras en las que se compara el ser humano con la carne. Y en este caso pues se evidencia en nuestra piel, ¿cierto? Este cuadro busca mostrar que realmente nosotros somos carne que se cansa, que se envejece, que se enferma. Estamos trabajando ya hace tiempos que los sueños, la espiritualidad y el agua. Nosotros todo esto, lo que encontramos acá, son objetos encontrados en la naturaleza. Nosotros hacemos una especie de ensamble y lo que hacemos es tratar de reunir los sueños con los recuerdos. El concepto de mi obra artística en esta noche habla a partir de la pérdida de la lengua materna. En esta incluye, está incluida tres partes, ¿no? Donde están las cartillas que han elaborado nuestros antepasados, ¿sí? La cartilla principal que es Nachopi, ¿sí? En este caso, pues, contextualizada del Nacho Lé. Y está la historia y anécdota de mi abuelita, de a partir de ella es que surge todo eso. Asistentes a este segundo salón departamental de artes visuales dieron sus conceptos del evento. Pues realmente estoy sorprendido por la participación primero de los artistas, que veo que hacen su mejor esfuerzo por presentar sus obras. Y segundo, por la asistencia de la gente, de los espectadores que venimos a disfrutar de tan bonito evento. Gracias a quienes han apoyado este tipo de eventos, ojalá lo sigan haciendo. Y a los artistas, este es un buen estímulo para que ellos sigan, no solamente, en este caso, pintando, sino, de pronto, mejorando. La asistencia de la gente es un buen estímulo. Nosotros, como putumayenses, debemos promover este tipo de espacios. A través de estos escenarios es donde nosotros empezamos a promover y a divulgar la esencia cultural que tenemos dentro. En este momento, en esta exposición, uno puede observar diferentes técnicas, diferentes mensajes de diferentes partes del departamento del putumayo. Me parece que es un espacio excelente y deberían promoverse este tipo de eventos con mayor frecuencia. El proyecto fue desarrollado mediante una curaduría al horario y ancho del departamento del putumayo, donde se seleccionó los mejores artistas, cuyas obras mostraron originalidad. Estas obras serán expuestas en otros municipios como Orito y Sibundoy. Estas obras